Senadores de la Costa Caribe analizaron la crisis social en esa región del país. Solicitaron que se desarrollen los megaproyectos que requieren sus habitantes. El tema es muy grave en todos los departamentos, especialmente en La Guajira y Magdalena, en Santa Marta. La grave situación por la sequía en Colombia será tema de debate en la plenaria del Senado. El citante Mauricio Liscano propone crear una política pública para evitar consecuencias lamentables. Ojalá que este debate termine con una ley de cambio climático para que el país tenga, digamos, todas unas estrategias hacia el futuro. Les tenemos cómo quedaron conformadas las comisiones constitucionales del Senado, sus presidentes y los temas fundamentales de discusión. El tema de la fuerza pública es un tema que es claro que tenemos que abordarlo a la luz del proceso de paz. Proyecto del Senador Luis Fernando Duque pretende garantizar educación gratis para jóvenes de estrato 1 y 2. Podemos acreditar a través de la declaración de renta, la cuenta de servicios públicos que pertenecen a los estratos 1 y 2. Los temas sociales serían los proyectos que por iniciativa propia presentarían los colombianos. Radicar un proyecto que vaya enfocado a la población indígena. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, los proyectos de los senadores que presentarán en esta legislatura. Establecer un sistema institucional de adaptación al cambio climático que nos dé la tranquilidad a todos. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República avaló la creación de una comisión accidental para el Caribe a fin de hacerle seguimiento a los programas de inversión que el Estado se comprometió en esa región del país de ayer. El presidente de la corporación, José David Námez, reunió a los 31 senadores de la costa caribe para analizar la situación social de la región. Los legisladores le solicitaron al gobierno que se ejecuten las mega obras proyectadas. Carlos Higuita tiene los detalles. Liderados por el presidente del Congreso, los senadores de la costa caribe exigirán al gobierno mayor inversión social para la región teniendo en cuenta los altos índices de pobreza y atraso en infraestructura que enfrentan hoy. Vamos a solicitarle toda la información al gobierno nacional de cuáles son las medidas que está tomando, no solamente en el tema del fenómeno del niño, sino otros temas como la infraestructura del Caribe colombiano, las diferentes dobles calzadas. En materia de infraestructura vial, terminar las dobles calzadas que deben interconectar las tres principales capitales del Caribe colombiano, hoy desfinanciadas. Especialmente para infraestructura en sectores claves como el de agua potable, saneamiento básico, el vial, el educativo y el de salud. La desigualdad de la costa frente a otras regiones en sectores como salud, agua potable y saneamiento básico también es evidente. En mi región hay departamentos que casi que el 30 y pico, 40% no tienen alcantarillado, eso hay que pararle mucha bola porque eso además con esta después con la insalubridad que lo lleva a dañar la salud de todos los coterráneos. Además de solicitar un tratamiento igualitario en inversión, la bancada caribe solicitar acciones inmediatas frente a la sequía que enfrenta la región. El tema es muy grave en todos los departamentos, especialmente en La Guajira y Magdalena, en Santa Marta. El desastre es total, han perdido sus cosechas, los que se atrevieron a sembrarla y la gran mayoría que no se atrevió a sembrarla están con los brazos cruzados. Se espera que en los próximos días la bancada caribe se reúna con voceros del gobierno para analizar y buscar soluciones a todas las problemáticas de los ocho departamentos de la costa caribe. Precisamente un SOS por La Guajira hicieron los senadores de la costa caribe ante la crisis social y humanitaria que afronta ese departamento. Los legisladores manifestaron que la actual situación no se debe al fenómeno del niño, sino a otros factores. Falta de inversión, corrupción y ahora la sequía y la desnutrición infantil son los fenómenos que afronta La Guajira. La Guajira es uno de los departamentos que más plata le aporta a la nación en carbón, en gas, en sal, en petróleo y por qué nos tienen tan abandonados. Tenemos problemas de salud, de vivienda, de educación, ahora se nos están muriendo nuestros niños. Y es que según cifras oficiales en los últimos cinco años han muerto más de cuatro mil niños por desnutrición, ahora mueren también de sed. Por eso desde el Senado se lanzó un SOS por La Guajira y por toda la costa caribe al tiempo que cuestionaron la negligencia de algunas entidades. Desde el año pasado se firmó para el municipio de Uribia un convenio entre DPS y la alcaldía por más de dos mil setecientos millones de pesos para hacer represas o reservorios que hoy le estarían dando la solución del agua a los indígenas guayú y esta es la hora que no se han desembolsado esos recursos. La sequía en la costa caribe ha dejado un saldo devastador. 48 municipios de siete departamentos están en riesgo de escasez de agua, más de 32 mil reses muertas y la producción agropecuaria disminuida ostensiblemente. Los habitantes de Santa Marta sufren a diario las inclemencias de la falta de agua potable que ha traído graves consecuencias en el desarrollo de la ciudad y del turismo. En NS Noticias hablamos con los amarillos y senadores de esa región del país. En Santa Marta sus habitantes están sometidos a diario a las graves consecuencias que trae la falta de agua. Madrugar a las dos de la mañana, tres de la mañana para poder poner la motobomba y sacar el agua, jalarla donde venga, traerla. Estoy hospedado en un hotel donde en el momento me llegó el agua totalmente oscura. A nosotros nos toca esperar por día, a veces esperamos pero no llega, no llega, pero ahí nos bandeamos poco a poco. A uno le desea bañarse cuando llega a su casa, después de pasar todo el día trabajando y no hay una gota de agua. El Senado está atento a las soluciones que se planteen a esta problemática que requiere, entre otras cosas, mayor presupuesto para ser resuelta. La costa caribe requiere inversiones en sectores como agua potable, ahí estamos viendo las circunstancias que se viven en todos los departamentos de la costa caribe. Por su parte, el problema por la sequía en el departamento del Atlántico ha obligado al gobierno central y departamental a tomar medidas de contingencia para disminuir los efectos de este fenómeno natural. En el Atlántico el problema de sequía persiste. Los trabajadores de las fincas de la región dicen que no hay agua para el ganado. Los aguayos donde toman el ganado agua y ese ya se ha secado y casi no hay ni patas ni nada que comer. Todo, todo, aquí no hay agua, ninguna clase de naturaleza, no hay agua. El gobernador del departamento del Atlántico, José Antonio Cégebre, nos contó sobre el plan de contingencia que se está implementando en la región del Atlántico para mitigar los efectos de la sequía. Siembra de pasturas en el sistema silvopastoril, tres hectáreas por familia. El segundo es la incorporación de cercas eléctricas para toda la realización del silvopastoreo. El tercer tema es la entrega de ganado, que fueron cinco animales preñados por familia. El senador Efraín Cepeda se pronunció sobre el tema. Hay regiones en el Atlántico, sectores en que siete, ocho, nueve meses sin agua. De manera que el tema es extremo crítico. Otro grave problema que se ha desatado con la sequía son los incendios forestales. Por eso se ha invertido cerca de ocho mil millones de pesos en carros de bomberos, carro tanques y motores que permitan mejorar los canales de agua afectados por la sequía. Con el fin de corregir los errores y crear una política pública que evite las graves consecuencias del cambio climático en Colombia, el senador Mauricio Liscano hará un debate de control político el próximo 5 de agosto en la plenaria de la corporación. Jair, este será el primero de esta legislatura. El presidente del Senado anunció que todos los partidos tendrán igualdad de condiciones para los debates. El senador Mauricio Liscano anticipó que este debate se hará no solo con el fin de denunciar la falta de acciones ante la sequía, sino de prevenir que hechos como este se repitan. Más que demostrar los errores del gobierno, lo que queremos es plantear soluciones. Ojalá que este debate termine con una ley de cambio climático para que el país tenga, digamos, todas unas estrategias hacia el futuro para que no nos podamos quedar sin agua. El director de pronósticos del IDEAM aseguró que esta entidad envió las alertas sobre lo que pasaría en esta época del año oportunamente. Desde el mes de enero el IDEAM en sus boletines de predicción climática venía hablando de esa probabilidad de fenómeno del niño. Al igual que en la costa, en el departamento de Caldas, la situación no es más alentadora. Vamos a averiguar técnicamente si nosotros vamos a ser sujetos pasivos del fenómeno del niño o solamente va a ser un coletazo para estar preparados para un verano fuerte. El debate de control político se llevará a cabo el próximo 5 de agosto en la plenaria del Senado. Esta semana el Senado de la República instaló formalmente sus siete comisiones constitucionales. En la primera fue ratificado el senador Juan Manuel Galán como presidente y Germán Barón como vicepresidente. Consultamos las prioridades de esta célula legislativa. Las prioridades legislativas para la Comisión Primera será sacar adelante la reforma política y de equilibrio de poderes. Donde se va a debatir si hay o no reelección presidencial, por cuántos años. Donde se va a debatir los ajustes que es necesario hacer para evitar que todos estos problemas que causó la reelección. Se espera que a esta célula legislativa lleguen otras iniciativas como la reforma a la justicia, reforma al sistema electoral y un sinnúmero de proyectos de origen congresional. En las comisiones segunda y cuarta, dos nuevos senadores presiden estas células legislativas. Que tendrán como prioridad el papel de la fuerza pública en tiempos de paz y el presupuesto general de la nación, entre otros. En la comisión segunda, encargada de asuntos de seguridad y relaciones internacionales, fue elegido como presidente el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro. Y como vicepresidenta la senadora conservadora, Nidia Marcela Osorio. En la comisión cuarta, que estudia las leyes orgánicas de presupuesto, el senador de cambio radical, Arturo Char, fue elegido como presidente. Y como vicepresidente, Julio Guerra, de Opción Ciudadana. Estos son los temas principales que tratarán ambas células legislativas de acuerdo con sus presidentes. El tema de la fuerza pública es un tema que es claro que tenemos que abordarlo a la luz del proceso de paz. Pero también, dado el caso en el cual vemos que la guerrilla, por ejemplo las FARC o un ELN, han incrementado su accionar terrorista en el país. Vamos a requerir mucho de la fuerza pública para tocar estos temas. Debemos lograr que ese presupuesto se ejecute de manera rápida para nosotros poder ser competitivos y poder darle unas mejores condiciones de vida a nuestra gente. En la comisión quinta, los temas ambientales, en especial el código minero, serán fundamentales en este periodo legislativo. Mientras que en la tercera, se trabajará en que la inversión de la nación sea acorde con sus necesidades. La comisión tercera del Senado quedó conformada por 15 senadores y presidida por el senador Rodrigo Villalba. Por otro lado, la comisión quinta quedó conformada por 13 senadores y presidida por el senador Luis Emilio Sierra. Hablamos con los presidentes de las dos comisiones, quienes nos contaron cuáles van a ser los proyectos prioridad en esta legislatura. El presupuesto general de la nación, acá vendrá, lo ha anunciado el gobierno, la reforma tributaria. Aquí vendrá la ley de leyes, lo que tiene que ver con inversión, como es el plan de desarrollo. Por otro lado, el presidente de la comisión quinta afirmó que tienen una agenda extensa, pero que se esforzarán por concluir todos los temas. Este país no puede seguir sin código de minas. Tenemos que sacarlo adelante para que no siga imperando la minería ilegal y muchas veces la minería criminal, la que se hace con grandes maquinarias. Y no precisamente estoy hablando de los mineros artesanales, que esos llevan mucho tiempo haciéndolo, sino aquellos que están causando grandes daños ambientales. Elegida la mesa directiva de la comisión sexta del Senado, los legisladores trabajan para sacar adelante la reforma a la educación, la regulación de los canales comunitarios y la infraestructura vial, entre otros. Por unanimidad, los congresistas Laureano Acuña, del Partido Conservador y Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, fueron elegidos presidente y vicepresidente de la comisión sexta del Senado. Una de las prioridades de esta célula legislativa será la reforma a la educación. El fortalecimiento a la educación superior es precisamente de darle mayor cobertura, mayor calidad, poderle brindar el acceso a jóvenes de escasos recursos, familias vulnerables que hoy desafortunadamente no tienen ese sueño. La infraestructura vial, el fortalecimiento del turismo, el afianzamiento de las nuevas tecnologías, entre otros, también harán parte de la agenda legislativa de esta comisión. Otro tema fundamental es con la segunda parte de la ley de televisión, qué va a pasar con los canales comunitarios, cómo vamos a entregarles unas verdaderas herramientas para que hoy ellos puedan invertir en calidad, en tecnología y que no desaparezcan. Aunque en el cuatrenio que finalizó se hicieron grandes avances en materia de servicios públicos, los congresistas de esta célula legislativa aseguraron que trabajarán fuertemente para lograr una reducción en las tarifas. En la comisión séptima fue elegido como presidente Eduardo Pulgar Daza, del partido de la U. Esta célula se encarga de temas de salud, trabajo, recreación, vivienda, régimen salarial y prestacional del servicio público, entre otros. El presidente del Senado, José David Name, solicitó que se declare constitucional la ley antidiscriminación. El legislador participó en una audiencia pública en la Corte Constitucional, donde presentó la ley, sus objetivos y las razones de constitucionalidad que tipifican los delitos de actos de racismo o discriminación y hostigamiento. En la audiencia pública sobre la demanda de la ley, el presidente de la corporación señaló que esta lo que pretende es proteger los derechos fundamentales de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Señaló que frente a la no inclusión de la población discapacitada, el Congreso abocó esta problemática presentando la inmediata solución legislativa frente a cualquier vacío. Por eso se presentó un proyecto de ley por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011 para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. A este proyecto le faltan dos debates para hacer ley de la República. Esperemos la decisión de la Honorable Corte Constitucional y bueno, la acataremos. Si la declara constitucional, seguiremos con el estudio de la modificación de la ley y si no lo hace, presentaremos una nueva ley al Congreso de la República para corregir cualquier error involuntario del Congreso de la República. Desde el gobierno plantean castigar penalmente a los evasores de impuestos. La propuesta señala que aquellos que deliberadamente omitan pagar vayan a la cárcel. Consultamos a los senadores sobre esta medida. Aunque mejorar el recaudo de impuestos es la clave para que el Estado aumente sus ingresos, medidas de presión como esta generó dudas en algunos senadores. En este país tenemos la costumbre de resolver cualquier tema sancionatorio a través de un carcelazo. No hay donde mantener guardado a los verdaderos delincuentes en este país. Añadieron que de hacer realidad la propuesta debería ser dirigida a los grandes evasores. Esto sería un delito como fraude, pero especialmente yo pienso que a los pequeños sería otro estilo de mirar cómo sería de controlar. Insisten en que más allá de una sanción penal se deberían endurecer las multas. Y lo que más les duele a los grandes es una sanción pecuniaria. También es importante que se den todas las sanciones necesarias para que no se siga haciendo. Solo en la capital del país se estima que hay un 10% de evasores, aunque la cifra no discrimina entre grandes y pequeños. Ante la reciente escalada violenta por parte de las FARC, varios senadores rodearon al presidente Juan Manuel Santos en su anuncio de advertir que si esa guerrilla no para su accionar, el proceso de paz correría peligro. Sin embargo, se espera que una comisión de víctimas llegue en los próximos días a La Habana. El primer vicepresidente del Senado sostuvo que las acciones delictivas de la FARC solo les hacen daño a los colombianos más vulnerables, por lo que pidió un cese en las hostilidades. En la medida en que estos hechos sucedan y se intensifiquen, pues la gente cree menos. Si la gente cree menos en un proceso, pues naturalmente al gobierno le queda muy difícil mantener el mismo en La Habana. A su turno, senadores conservadores dijeron que es grave que la FARC hablen en La Habana una cosa y en el país, atenten contra la población civil y la infraestructura. Yo creo que no se puede seguir negociando sin que haya un gesto de paz por parte de la guerrilla y ese gesto de paz tiene que ser por lo menos la suspensión unilateral de las acciones terroristas frente a la población civil. Lo que le está pidiendo a la guerrilla es que dejen a la población civil por fuera del conflicto, que deje reclutar niños de los campesinos, que deje poner minas, que deje atentar contra la infraestructura del país. Por su parte, el senador Iván Cepeda confirmó que el próximo 16 de agosto víctimas y victimarios se reunirán en Cuba para empezar a abordar el cuarto punto de la agenda de paz. El acuerdo entre el gobierno y las FARC prevé que vaya en cada ciclo, durante los próximos cinco, una delegación de 12 personas, lo cual significaría que son 60 personas las que van a ir. En otras noticias, jóvenes de estratos 1 y 2 tendrían educación superior gratis en instituciones públicas, según una propuesta del senador Luis Fernando Duque. Los estudios superiores serían gratis para los jóvenes de estratos 1 y 2, si se aprueba una iniciativa del senador Luis Fernando Duque. Autoriza al gobierno nacional a que destine del presupuesto los dineros respectivos y de manera gradual al ingreso de dichos jóvenes, que obviamente tendrán que cumplir todos los requisitos que las universidades tienen para el acceso a sus diferentes programas académicos. Los requisitos que necesitarían los estudiantes serían... Presentar el examen de admisión, los promedios, haber presentado las pruebas del ICFES, las pruebas a ver, etc. Y lo otro es fundamentalmente acreditar a través de la declaración de renta, la cuenta de servicios públicos que pertenecen a los estratos 1 y 2. Este beneficio solo aplicará para jóvenes hasta los 26 años. En ese noticias consultó con los ciudadanos que propuestas presentarían ellos como mecanismo de iniciativa popular. Vean lo que contestaron. En NS Noticias, la gente dice. Después de posesionado el Congreso de la República el pasado 20 de julio, los legisladores ya están erradicando sus proyectos de ley. Por eso, NS Noticias quiso preguntarle a los ciudadanos si tuvieran la oportunidad de erradicar un proyecto, ¿qué harían y qué propondrían? Escuchemos lo que nos dijeron. Más hospitales, agilidad en el servicio porque es pésimo. Generar un poquito de conciencia en la gente porque si es cierto los huecos influyen mucho en el tema de los trancones. Creería que lo más conveniente sería la educación gratuita en cuanto a educación alta porque sí es bastante necesario. En temas de desarrollo rural, en subsidios para los insumos, creo que eso potenciaría el campo. Me gustaría erradicar un proyecto que vaya enfocado a la población indígena, como está afectando el tema de minas, donde no se tiene en cuenta la protección de su cultura. Lo primero que erradicaría era reglamentar la parte social de este país para no volver a caer en otro conflicto. Otro de los proyectos que se erradicaron esta semana fue el de prevención al maltrato animal, que tendría sanciones de tipo monetario y pedagógico. No más maltrato animal es lo que pretende el senador Marco Aníbal Avirama, quien radicó una nueva iniciativa para proteger a los que no tienen voz. Son unos seres que muchos de ellos son la compañía, son la mascota de las personas y por esa razón tenemos que defenderlos. Las sanciones para quienes maltraten a los animales serán de tipo pedagógico y pecuniario. Grabarle su economía con unas multas. Antes de cualquier sanción tenemos que hacer capacitación. Acabar con tanta tramitología para personas que contraten prestaciones de servicios con entidades del Estado es lo que pretende una iniciativa presentada por el senador Carlos Enrique Soto. Eliminar la exigencia de afiliación a salud en régimen contributivo para aquellas personas que tengan por primera vez contratos inferiores a seis meses con entidades del Estado es lo que busca este proyecto. Si el contrato es por menos de seis meses, consérvele que mantenga en el régimen subsidiado y el descuento que vaya al fosiga. Si el contrato es mayor a seis meses, la idea es no exigir al contratista el pago anticipado a salud y pensión. Que no tenga que pagar adelantado todos los servicios porque bien vaciado, sin un peso y tiene que sacar 500 o un millón de pesos para legalizar un contrato sin tener la plata. El proyecto ya fue erradicado y se espera que surta su primer debate en los próximos días. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta estaría interesado en ver los debates del Congreso. ¿Por qué? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba invitado 118. Si me gustaría que se pasaran los debates del Congreso de una manera equitativa. Arroba Jor Arias Enciso. Creo que todo lo que pasa en el Senado debería convertirse en el programa más visto de la televisión colombiana. Arroba Liz Reyes. Sí, los colombianos debemos hacer seguimiento al voto que dimos en las urnas para debatir lo que tenemos como derecho en el país. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué proyecto presentaría usted en el Congreso? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red. Arroba Adler, raya al piso casado. Las FARC tienen que comprometerse a no seguir ejerciendo acciones terroristas y de violencia que afecten al pueblo colombiano. Arroba C. López, analista. Tragedia, Guajira no necesita leyes. Necesita meter en cintura locomotora minera y corrupción e inversión ambiental y social. Eso, vigilaremos. Arroba Horacio Serpa. Después de 24 años, regreso a la Comisión Primera del Senado. Estoy muy contento. Arroba Morales Vivian. Colombia, el país que más duro ha pagado la lucha contra la droga, debe democráticamente darse el derecho a debatir otras políticas. Azucena Líbano, nuestra directora, con sus temas para contar. El senador Milton Rodríguez, miembro de la Comisión Quinta, se mostró preocupado por la grave situación del cambio climático, especialmente en el departamento de Cundinamarca, y señaló que las políticas de Estado deben ser preventivas. Hay que establecer un sistema institucional de adaptación al cambio climático que nos dé la tranquilidad a todos, que el país puede estar preparado para esas contingencias de orden climático. Por su parte, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, dijo que hace falta mayor inmersión al cuidado del medio ambiente y medidas drásticas para quienes afecten el ecosistema. Por eso presentará un proyecto de ley. A quien cause un daño ambiental lo restituya, en que tenga que pagar unas multas pecuniarias adicionalmente por ello, sin defecto que tenga unos problemas penales. El senador Guillermo García Real perradicó un proyecto de ley para que el gas GLP se destine como combustible para vehículos particulares. Yo pienso que es una buena alternativa de un combustible amable con la naturaleza que cuesta 30% menos aproximadamente que la gasolina y el ACP. El expresidente de FECODES en el Niño dice que seguirá trabajando por los educadores ahora desde el Congreso. Vamos a presentar un proyecto de ley para resolver esa grave situación que tienen los maestros en materia de salud. Y en fin, vamos a estar pendientes de esta agenda social y vamos a apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con la paz. El senador Hernán Andrade fue elegido como vocero del Partido Conservador y dijo que seguirá trabajando por la paz de Colombia. El Partido Conservador es amigo de la paz. La paz pasa por el sector agropecuario, la paz pasa por fortalecer el Estado Social de Derecho, la paz pasa por el tema de los discapacitados, la paz pasa por mejorar el nivel de pobreza de los colombianos. El libro recomendado de esta semana va por cuenta del senador Roy Barreras. El mejor libro de crítica histórica del siglo XX, para reírse además de manera inteligente, se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Johan Johansson. Un millón de ejemplares vendidos en Suecia. De manera que, leanlo, les va a encantar. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco, Jair. Muy bien, a todos muchas gracias y hasta aquí la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!